si tuvieras que seleccionar cinco puntos básicos que si no están te va a complicar mucho el primer sería el equipo, luego diría que es el mercado, entender un poco cuál es el problema esta parte del problema, entender realmente cuál es el problema que están intentando resolver el producto que viene a construir y por último un poco el modelo de negocio